Ok, y aquí a mano derecha está mi resort favorito, se llama Westgate Lakes Resort. Aquí alquilan estudios, apartamentos de 1, 2, 3 y de 4 dormitorios. Tienen en este lugar, el sitio está bien lindo, ok. Ok, puedes alquilarlo sin ningún problema, pero si estás dispuesto a hacer el resort tour, te puedes quedar. Tengo entendido que tiene un especial de 4 días, 3 noches por 99 dólares. Tienes que llamar a la Westgate y a preguntarle, westgateresort.com. El sitio está brutal, tiene restaurante, tiene spa, tiene creo que son 10 piscinas, 8 o 10 piscinas. Mucha seguridad, mira, ahí tienes el village, los shops. El sitio está bien lindo, te lo recomiendo. Yo trabajé en este resort por muchísimos años. Mira que lo queráis, aquí es el check-in. Y ahí en el segundo piso es que hacen los tours, pero la gente ahí se está tomando desayuno. Este resort está bien lindo, está al frente al lago. Tiene barquitos, bicicletas, raquetes, tenis, baloncesto, voleibol, tantas. Tiene múltiples amenidades que pueden utilizar si te estás quedando aquí. El sitio está bien lindo, te lo recomiendo. Tienen seis pisos y creo que son ocho unidades por piso. Obviamente el piso arriba es el mejor. ¿Qué es esto aquí? Bueno, vamos a virarlo. Bien, vamos a virarlo. Te vas a virarlo. Recuerde. Tiene lazo.